Radio Oriental y la Iglesia Católica, presente en el Montevideo, busca aportar a esta reflexión planetaria sobre el cuidado del medio ambiente y para eso recurre a una excelente encíclica del Papa Francisco titulada Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común. Esta conferencia va a ser transmitida por ISICMTV, el canal web de la Arquidiócesis de Montevideo, y por Radio Oriental, para que pueda llegar a mayor cantidad de personas. Mauricio, vas a empezar. Mauricio Paselli, es esposo de Andrea y padre de Guillermo y de Sofía. Integra la comunidad parroquial Santa Rosa de Lima, donde coordina la pastoral ecológica. También forma parte del equipo coordinador de nodos ambientales participativos. Es doctor en Ingeniería Química y máster en Ingeniería Ambiental. Se desempeña como profesor universitario, siendo también especialista en análisis de ciclo de vida y en tratamiento biológico y valorización de residuos sólidos y de aguas residuales. Felipe García es esposo de Cecilia y padre de Pedro y Antonio. Se considera un gran amante de la naturaleza. Integra el movimiento Comunidades de Vida Cristiana y la parroquia San Alejandro. Es biólogo de profesión con un máster en ecología y experiencia de trabajo en la relación entre medio ambiente y producción agropecuaria. También se desempeña como productor rural. Presentados ambos, tienen ahora la palabra. Cuando quieras, Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Iglesia Católica de Montevideo, Radio Oriental. Y muchas gracias por acercarse a este espacio de reflexión y de compartir que vamos a tener estos minutos. El motivo de este encuentro es presentar algo que ya tiene unos años. En 2015 el Papa Francisco presentó la carta encíclica Laudato Si, año de la Conferencia de París sobre Cambio Climático. Un año muy oportuno para presentar esta carta que ahora nosotros, después de algunos años, sentimos la necesidad de seguirla presentando porque tiene una riqueza realmente muy importante. ¿Cuál fue la motivación de Francisco al presentar esta carta? ¿Cuál fue su espíritu? No lo hizo desde el lugar del saber y de la verdad absoluta. Lo hizo, en cambio, luego de un proceso de reflexión, bebiendo de la fuente, de las escrituras, del Evangelio, pero también del conocimiento de las ciencias, y un montón de asesores que tuvo, que le aportaron para este trabajo, para este mensaje tan importante, que no lo dio solo a la comunidad católica, como había sido tradicional en otras cartas encíclicas. En cambio, esta carta fue presentada a la familia universal. Y eso es muy importante también para los cristianos, para no quedarnos con ella como un tesoro propio, sino también sentir la responsabilidad de compartirla. Y nos dice por qué Francisco, en ese año tan importante, escribió esta carta, nos dice si la actual... Bueno, primero, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo, a un nuevo diálogo sobre la forma en que estamos construyendo nuestro destino como humanidad. Y advierte, y no basado en sus predicciones propias, sino en el conocimiento acumulado de años y años de las ciencias, que si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de catástrofes sin precedentes, de los cuales todos seremos víctimas. Y nos dice también con mucha humildad, no somos los primeros en hablar de esto, ya de hace décadas hay movimientos sociales que vienen advirtiendo, que vienen haciendo una militancia persistente para denunciar este proceso de deterioro de la casa común. Y entonces dice, no es la Iglesia quien tiene que dar la verdad y la solución a todos los problemas, sino que simplemente lo que pretendo con esta carta dice, es escuchar y promover un debate honesto. Bueno, aquí les presentamos los seis capítulos que tiene la encíclica y que vamos a seguir más o menos en la charla. Más que nada vamos a presentar cuatro de ellos, el Evangelio de la Creación tomamos algunas cosas y de algunas líneas de orientación y acción tomamos algunas cosas, pero nos centramos en los otros cuatro. Y por lo tanto vamos a empezar por el capítulo de qué le está pasando a nuestra casa o qué le está pasando a nuestro planeta. Siguiente. Hay algunas cosas que queremos mencionar antes de empezar con qué es lo que le está pasando a nuestro planeta, que son diez ejes temáticos que cruzan a toda la carta. Lo dice el propio Papa en el comienzo de la carta, que estos temas están transversales en todos los capítulos de la carta y por lo tanto se van como retomando y enriqueciendo a lo largo de la carta a medida que se van incluyendo temas o aspectos a la discusión. Estos diez son la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que el mundo está todo conectado, la crítica al nuevo paradigma tecnocrático y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de todos los seres vivos, de todas las criaturas, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros, honestos, de aprender, de entender, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte, el consumismo está metido ahí y la propuesta de un nuevo estilo de vida, un poco como respuesta al anterior. No se lee mucho desde allá. Bueno, igual una cosa que les tengo que decir para toda la charla es que nos quedó muy llena de texto en las diapositivas, así que vamos a tratar de ir charlando y no leyendo tanto lo que dice ahí, capaz que nos sirve un poco de ayuda a memoria a nosotros, pero les pedimos disculpas de antemano porque hay mucho texto en las diapositivas. Les resumo, acá lo que voy a presentar es qué está pasando en el planeta y en particular qué está pasando con la biodiversidad, con los ecosistemas. El Papa en la carta menciona esto y lo desarrolla y toma fuentes científicas. Yo acá elegí usar lo que está diciendo el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Es un informe de hace dos años, básicamente dice lo mismo que el Papa en la carta, pero tenemos una fuente de científicos de todo el mundo que están diciendo lo que le está pasando al planeta en torno a sus ecosistemas. Los ecosistemas están gravemente afectados. La biodiversidad también, la conservación de ellos, tanto de los ecosistemas como de la biodiversidad, viene en picada y rápidamente. La contaminación al medio ambiente está aumentando, con el desarrollo de las actividades humanas, está aumentando. Las contribuciones que la naturaleza nos da, las contribuciones que la naturaleza le da a la sociedad, están siendo afectadas. O sea, no solo estamos afectando a la naturaleza, sino lo que la naturaleza nos da. Ya nos empezamos a afectar a nosotros mismos y empezamos a ver que está todo un poco conectado. Además de que está afectada en esas contribuciones, están afectadas de manera desigual en distintos países, regiones y sectores de la sociedad. O sea, hay distintas afectaciones según las regiones del mundo, según los sectores de la sociedad. Estos cambios se han acelerado mucho en los últimos 50 años. Existen compromisos, en el sentido inglés de la palabra trade-off, que es difícil de traducir, que es, si hago esto, puedo afectar esto otro, y si hago esto otro, puedo afectar esto. Hay compromisos, si nosotros queremos aumentar la productividad o lo que nos da la naturaleza, podemos estar afectando cómo funciona la naturaleza y las funciones de soporte para que nos dé esta producción. Entonces, hay compromisos y balances que tenemos que manejar en la gestión del mundo natural. Y luego da un mensaje esperanzador. Las metas para conservar la naturaleza que la humanidad se plantea, que este panel de científicos se plantea, son posibles de alcanzar. Dice eso, son posibles de alcanzar. Pero se necesitan cambios transformativos, totalmente transformativos. Y además, es posible hacer esto cumpliendo con las demás metas de la sociedad, no solo con conservar el medio ambiente, sino con el desarrollo, con la generación de valor, manteniendo el trabajo, etc. Pero se necesitan esos cambios transformativos. Para dar un ejemplo más llevado al Uruguay, tenemos el ejemplo del campo natural, el ecosistema natural originario del país y predominante todavía hoy, baja anualmente y constantemente desde quizás el siglo pasado. Y en estos últimos 20 años bajaron 100.000 hectáreas por año. Eso es, más o menos dos departamentos de Montevideo por año se transforman de campo natural a otros usos. Eso es importante. Nuestro ecosistema natural es como que para Brasil la selva o para un país tropical la selva, ¿no? Nuestro ecosistema natural está siendo transformado. Y ahora, hablar del cambio climático. Ya hablé de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El cambio climático está en el tapete, se está hablando mucho. El otro también, por suerte, se está hablando cada vez más de estos problemas ambientales. Pero este creo que hoy está bien candente, ¿no? Por una razón valedera, porque realmente es urgente el problema del cambio climático. Y de vuelta tomo el informe del panel intergubernamental, en este caso para el cambio climático. Que dice, el cambio climático es inequívoco, ya no hay dudas, ya no lo podemos negar, ya no podemos decir que capaz no existe. Y está afectando el clima en todo el planeta. Ya los registros científicos dicen que el clima de todas las regiones del mundo están siendo afectadas por el cambio climático. Y que las actividades humanas son las causantes. También esto es una duda, o sigue siendo una duda para muchas personas, pero la ciencia dice que, y no algunos científicos, sino el panel que junta a más de 300 científicos de todo el mundo, dice, las causantes son los humanos, las actividades humanas. Dice que el globo se va a seguir calentando por lo menos por los próximos 30 años, ya por la inercia de lo que hemos generado, los eventos climáticos van a generar aumento de eventos extremos, como un ejemplo, esto genera muchos cambios en el clima, pero uno de los más famosos, o que trasciende más los eventos extremos, más lluvias, más sequías. Y a partir de, si pasamos dos grados, ya vamos en, ahí el puntero, puedo, a ver si puedo mostrar, esta gráfica, espero que se vea desde el fondo, es la temperatura del globo, esto es desde el año cero, y hoy, esto es más o menos 1850, y hoy la gráfica hizo esta curva para arriba. Y ya, más o menos, aumentamos un grado sobre el promedio de los últimos 2000 años, la temperatura del globo. Si nos acercamos al 2, a 2 grados de calentamiento, puede haber un cambio de punto de equilibrio, o sea, una cosa que cambie drásticamente el sistema climático del país. Para llegar a las metas, se necesita llevar a cero las emisiones de anídrido carbónico, esto es, todas las emisiones que vienen de los combustibles fósiles, y limitar fuertemente las emisiones de los otros gases. O hay otros gases de efecto invernadero que son de procesos biológicos, por ejemplo, el metano que genera la ganadería. Bien, otro problema ambiental serio que presenta la encíclica es la conservación de los suelos. Conservación de los suelos que soportan no solamente la biodiversidad, sino también la productividad de los sistemas agropecuarios. ¿Y cuál es la situación hoy? Si miramos en una foto satelital, ustedes reconocerán el río de la Plata y la coloración, que es producto históricamente de una erosión hídrica natural. Toda la vida hubo generación de suelos y arrastre de suelos por, en particular, eventos de lluvia. ¿Cuál es el problema? Cuando, por la producción agropecuaria, cuando no tenemos prácticas sostenibles, esa pérdida de suelo se incrementa a una velocidad muy importante, comprometiendo el patrimonio de los uruguayos. O sea que, de alguna manera, cuando estamos generando una actividad productiva que genera mayor erosión de lo que se produce de suelo naturalmente, estamos, de alguna manera, haciendo provecho de una subvención oculta que está financiada por las futuras generaciones. ¿Se entiende el concepto? Entonces, es muy importante este problema y requiere de parte de los técnicos, de los gobernantes, seguir profundizando en algunas líneas de trabajo que ya tienen unos cuantos años, pero que, sin duda, nunca son suficientes. Junto con la pérdida de suelos, tenemos también la pérdida de carbono, de carbono orgánico del suelo, que es otro elemento fundamental para que este suelo tenga una capacidad productiva importante y para mantener la diversidad, la biodiversidad del propio suelo que en sí mismo es un ecosistema. Y que si se desequilibra ese ecosistema, también se deteriora el uso que nosotros podemos hacer de él. Otro problema, también mencionado con mucha énfasis en la carta, el problema de la contaminación del agua. Y en Uruguay, no nos podemos hacer los distraídos con este tema. Tenemos, recordar en 2013, los eventos en el río Santa Lucía, el agua con mal gusto, eso de alguna manera mostró algo que ya se venía gestando de años antes, pero más allá de la cuenca de Santa Lucía, tenemos otros problemas, por ejemplo, cuenca del río Negro, cuenca del río Uruguay. Encontramos en estudios recientemente publicados, presencia de agroquímicos en peces, y no en dos o tres peces, 96% de los ejemplares muestreados tenían en promedio cuatro tipos distintos de agroquímicos. ¿Y eso por qué es? Eso es porque hay un uso de los agroquímicos para poder mantener una alta productividad, pero que tiene sus consecuencias y no podemos obviarlas, porque eso termina generando un desequilibrio en los ecosistemas que nos va a terminar perjudicando a todos. Entonces, fantástica la siembra directa, porque ha permitido reducir notablemente la erosión del suelo, pero ojo, requiere el uso de herbicidas. Y los herbicidas son parte de los plaguicidas que han sido encontrados en estas especies. Entonces tenemos que seguir investigando, invertir en investigación para poder descubrir nuevas soluciones que nos permitan realmente seguir produciendo más y mejor de manera sostenible. Bueno, allí hay algunos datos de los que mencioné recién. Está publicado en la revista Science of the environment, the total environment. y hay otros ejemplos por allí, no voy a determinar en ellos. Bueno, vamos ahora a cuáles son, según nos enseña el Papa Francisco, las raíces humanas de esta crisis ecológica. Y un concepto que es un eje de toda la encíclica es el paradigma tecnocrático. Y lo digo con autoridad como ingeniero. Realmente, reconozco que desde nuestro lado hemos tenido por momentos digamos la falta de humildad de no reconocer que en realidad nosotros no vamos a resolver los problemas del mundo con tecnología. No, señores, puede ayudar sin duda. Pero pensar que las soluciones a los problemas del mundo vienen por el lado tecnológico como solución única y global. No, no, no. Hay razones mucho más profundas que la tecnología no va a poder de ninguna manera solucionar. Y hay muchos que piensan todavía que podemos seguir produciendo que atrás de esto va a venir la tecnología generando nuevas y mejores soluciones. Y eso tiene un límite, señores, y lo estamos viendo ya con los datos que venimos presentando con Felipe y que están muy bien desarrollados en la carta. Sin embargo, se ven signos de esperanza en esta situación. Encontramos en Uruguay incluso y acá me tengo que remitir, permítanme, al encuentro y al compartir con otros, distinto que yo, yo soy ingeniero, vivo en una ciudad, ciudad de la costa, pero me encuentro con otros en el marco de las redes sociales reales. Por ejemplo, las redes huertas comunitarias. Donde conocí gente maravillosa que me enseñó mucho de todo esto, más de lo que pude aprender en la universidad. Y en particular conocí a gente, Mariana, por ejemplo, estudiante de agronomía, que fue a hacer una experiencia, a vivir en una comunidad, en la unidad cooperaria número uno, Cololó, por allá, por Soriano, con un grupo de compañeras, a hacer experiencias de producción hortícola agroecológica. Yo estuve en la cooperaria hace 15 años haciendo un diagnóstico ambiental y recuerdo los problemas que tenían ellos con la gestión de residuos, con el uso de plaguicidas. Bueno, gente joven, sangre nueva, que lleva esperanza, diría yo, de que otra manera de producir es posible. Les podría decir otros, Daniel, un muchacho de Sallago, de una huerta comunitaria, que está viviendo en otra comunidad, los parientes, haciendo también producción agroecológica, les podría hablar de Juan Pablo en Rincón de Pando, al de Abatí, otra comunidad de jóvenes, también haciendo esto que dice por ahí Francisco, la liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de producción menos contaminante, sosteniendo un modelo de vida de gozo y de convivencia no consumista. Ayer hablaba con una gran amiga, Pilar, que vive en su chacrita y conversábamos de esto, lo feliz que se puede ser viviendo austeramente y al mismo tiempo cuidando la naturaleza que es patrimonio de todos. Bueno, otro concepto que cruza bastante la charla es un poco el concepto del antropocentrismo un poco desmedido de los últimos tiempos. incluso el Papa hace un mea culpa desde algunas partes de la Iglesia que pueden interpretar los textos bíblicos como que el hombre está llamado a dominar la tierra y dice en realidad aquí dice la tierra nos precede y nos ha sido dada debemos rechazar con fuerza que se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad tiene el deber de protegerla de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Realmente es dejar de mirarnos como el centro del universo los seres humanos y empezar a ponernos en el panorama del planeta como un todo y que nosotros somos parte pero no somos dueños y señores del planeta. Dice también el Papa no habrá una nueva relación con la naturaleza si no hay un nuevo ser humano. otra cosa que destaca mucho el Papa en la carta es la necesidad de comprender la necesidad de generar conocimiento de investigar pero sobre todo hace énfasis en la necesidad de comprender en profundidad sin reduccionismo dice la tecnología para generar aplicaciones necesita de focalizarse en una parte pero no va a ser si no miramos el todo y podemos lograr un conocimiento íntegro que integre todas las ciencias y sabidurías que no vamos a poder solucionar los problemas ambientales y sociales de nuestro planeta. o sea hace un llamado a integrar saberes a comprender en profundidad y desde ahí encontrar las soluciones verdaderas para los problemas del planeta que incluyen los ambientales pero obviamente los sociales. Quizás para leer alguna de estas promover el debate honesto entre los científicos respetando la diversidad de opiniones si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Otro aspecto central cuando hablamos de las raíces humanas es comprender que esta crisis que estamos viviendo implica también una crisis del trabajo y que está vinculado a lo ambiental. El trabajo dice Francisco es una necesidad humana esencial que hace al desarrollo a la dignidad de la persona no es algo secundario que hacen los que no tienen más remedio sino que es un llamado para todos. El gran objetivo debería ser permitir que cada ser humano y cada familia pueda vivir de su trabajo sin duda que en momentos de urgencia tenemos que asistir pero tenemos que pensar más a largo plazo y está presentado claramente en la carta encíclica y muchas veces nos pasa que por la presión de los mercados por el tema de competitividad nos vemos forzados en un razonamiento totalmente lógico a adoptar tecnología y a bajar los costos eliminando mano de obra y eso ha originado naturalmente una migración del campo a la ciudad o historias que todos conocemos de los cinturones de pobreza de múltiples causas sin duda pero una ha sido esa y acá tengo que traerles otra experiencia personal que para mí ha sido reveladora porque yo no conocía esto esto es la huerta comunitaria de San Benito una capilla allá del norte de Intervalnearia San Benito era el que decía orati labore o sea oración y trabajo como estilo de vida de sus monjes y creo que eso vale para todos bueno allí conocí a Mario un veterano muchos años de trabajo como peón rural muchos años no me imagino la cantidad de kilos de papa y toneladas de papa que levantó ese hombre en su vida que vive allí en un humedal no sé si conoce un humedal es una zona inundable en un rancho realmente muy miserable pero el hombre todos los sábados se levanta luego de ir a la olla va para la huerta y trabaja con nosotros y no le da vergüenza ir a la olla porque no hizo nada malo y cuando llega viene con su bolsita de arroz sacada de su despensa para ayudarnos a convertir a las hormigas a mí esas experiencias me conmueven sinceramente me conmueven entonces qué lindo poder dar trabajo y trabajo digno para que todas podamos realizarnos plenamente bueno uno de los ejes que cruzan toda la encíclica lo mencioné al principio el Papa dice está todo conectado yo les voy a mostrar un poco la la versión más de los ecosistemas y luego Mauricio le va a dar una versión un poco más como está integrado también con la sociedad el Papa dice en la encíclica el sol y la luna el cedro y la florecilla el águila y el gorrión las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente y acá traje algunos ejemplos desde desde el estudio o desde el manejo de los ecosistemas el suelo el suelo Mauricio ya habló un poco tiene infinitas funciones para el funcionamiento de los ecosistemas sobre todo y es integrador porque por todas esas infinitas funciones que tiene pasan mucho de los procesos que mantienen los ecosistemas que mantienen la vida que mantienen los seres vivos por eso es tan importante la conservación del suelo ahí esa imagen muestra los servicios ecosistémicos que brinda el suelo por ejemplo darle sustento a las plantas y nutrientes a las plantas para crecer de esas plantas no vamos a alimentar nosotros también se alimentan los animales domésticos o silvestres por ejemplo retener el agua que sirve para esas plantas pero también que va luego a filtrar hacia los cursos de agua y ahí ya las puede limpiar el suelo el suelo también tiene funciones de regulación de los ciclos de nutrientes en los ecosistemas por ejemplo hoy en día está muy en tema el tema de secuestrar el carbono si el suelo es sano mantiene el carbono y no lo emite a la atmósfera y estamos mitigando el cambio climático también es el que degrada los nutrientes de la vida que muere para que queden liberados para otros seres vivos recicla los nutrientes también tiene usos más concretos como bueno ser el piso y la estructura que usamos para tener nuestras viviendas nuestras ciudades etcétera aquí los ciclos de nutrientes que recién mencionaba los ciclos de nutrientes integran todos los componentes de los ecosistemas es otro ejemplo de que todo está relacionado todos conocemos quizás del liceo de la escuela el ciclo del agua o el ciclo de alguno de los nutrientes el ciclo del carbón el ciclo del nitrógeno pasan por los distintos componentes del ecosistema y donde se regula el balance en uno de esos componentes ya queda menos para pasar para el otro componente del ecosistema y por lo tanto son integradores de todo lo que está pasando en el medio natural y ahí en esta imagen se ve una ciudad nosotros y también una vaca lechera y nosotros con nuestras actividades modificamos los ciclos de los nutrientes y al modificar los ciclos de los nutrientes en sus tasas de pasaje en sus flujos también estamos llegando a través de esos ciclos de nutrientes a otras partes de los ecosistemas que están relacionados a través de esos ciclos y luego las famosas cadenas alimenticias para los que tenemos algunos años que ahora se llaman redes tróficas todos los seres vivos se comen unos a otros se alimentan de nutrientes que otro dejó etcétera eso es una gran red que es realmente sufre el efecto mariposa si uno toca uno de esos organismos o saca uno de esos organismos se desarma toda la red o se por lo menos se afectan mucho los demás seres vivos hay un video que se los recomiendo que es los lobos cambian los ríos o como los lobos cambian los ríos que está en youtube lo pueden encontrar es sobre el parque de yellowstone donde hace muchos años se habían extinto los lobos por la caza del ser humano y hace unos 20 30 años los reintrodujeron cambió todo el parque al punto que cambió el curso de agua del río por los cambios que generaban los lobos en toda la red trófica que vivía en el parque de seres vivos bueno seguimos con la ecología integral que naturalmente como decimos que no debemos mantener esa visión antropocéntrica debemos ubicarnos dentro de la naturaleza dentro del ecosistema dentro de la creación con una responsabilidad particular y en esa responsabilidad particular está también la de cuidarnos entre nosotros dice no suele haber conciencia clara Francisco de los problemas que afectan particularmente a los excluidos que son millones miles de millones en el planeta y a veces sin tomar contacto directo con estos excluidos nos mantenemos insensibles lo digo haciéndome a culpa cuando vivimos yo en el Pinar en una zona residencial preciosa tengo que salir de allí para poder encontrarme reconocer al otro que vive una situación de la cual no está acostumbrado como uno se podría imaginar la padece cada día y entonces en un verdadero planteo ecológico debemos integrar debemos integrar dice las cuestiones ambientales y la justicia ambiental y la justicia social también no hay dos crisis separadas es una sola crisis porque lo que deterioramos del planeta a quienes primero afecta a las comunidades más vulnerables que dependen de la pesca de la producción primaria de una pequeña parcela de tierra y cuando vienen eventos extremos que son ocasionados por el cambio climático no tienen un seguro para salvar la cosecha entonces el principio de bien común se convierte en esta coyuntura en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los pobres la madre tierra está clamando y los pobres también están clamando por justicia a veces hay puentes que nos separan del otro y puentes que nos resultan inseguros insanos sin embargo si los cruzamos podemos encontrarnos con realidades que nos pueden sorprender esto es en el asentamiento del autódromo una huerta comunitaria donde las familias se encuentran en una experiencia que da esperanza que dan ganas de levantarse de contemplar las maravillas de la vida a pesar de las situaciones difíciles que sin duda les toca vivir y es lindo poder conocer integrar esas experiencias y compartirlas porque nos evangeliza a nosotros esto de integrarnos en la ecología integral de ser parte y de que está todo relacionado pero nosotros estamos ahí adentro nos da responsabilidad de cuidar el planeta y el Papa menciona dos responsabilidades principales una la intergeneracional la responsabilidad con los que vendrán con nuestros hijos con nuestros nietos con el futuro y la intrageneracional que Mauricio está hablando recién el Papa dice que no puede haber realmente una solución al planeta si no hay una solidaridad entre las generaciones que hay una que estamos tomando prestada la tierra para cuidarla y para dejarla a las demás generaciones esto ha sido bastante desarrollado también en otros ámbitos hemos visto muchos ejemplos hasta en discursos ambientalistas de gente que va con su hijo que le dice yo cuido el medio ambiente porque quiero dejarle un mejor mundo a él dice el Papa el ambiente se sitúa en una lógica de recepción es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la siguiente y dice que es muy importante tener presente siempre cuando vamos a plantearnos soluciones a esta problemática la pregunta ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? a los niños que están creciendo si esa pregunta no está presente realmente no vamos a encontrar soluciones genuinas a la problemática y ahora voy a cambiar un poquito la tónica no voy a leer tanto o no voy a centrarme tanto en lo que dice el Papa sino en interpretar un poco lo que dice el Papa en la encíclica en mi vida o en la vida que puede ser también experiencia en la vida de otros la experiencia de estar en la naturaleza de verla de tener la experiencia de contemplarla realmente es increíble creo que muchos aquí habrán tenido la experiencia de tener una vivencia una experiencia espiritual una experiencia de expansión una experiencia de paz o una experiencia de comunión universal en la naturaleza esta es una experiencia frecuente y es una experiencia fuerte que marca la naturaleza realmente es increíble y nos llama a admirarla muchas culturas han desarrollado esto diría todas las culturas tienen esto desarrollado la naturaleza como algo sagrado la naturaleza incrustado en sus rituales en sus en sus experiencias para para hacer algo importante en la sociedad ¿no? algún paso algún ritual muchas veces la naturaleza está ahí como signo de algo espiritual de algo más grande que nosotros más grande que los seres humanos creo que hay que reconectar un poco con esto y además la naturaleza también nos devuelve ¿no? en eso esta experiencia de estar en la naturaleza muchas veces nos sana nos da esperanza nos muestra nuestra pequeñez nos devuelve la humildad nos hace sentir parte de algo parte del universo y por qué nos hace sentir amados cuando nos sentimos parte de un planeta nos sentimos que somos amados por este universo o por esta creación que realmente nos incluye la siguiente el Papa llama a una conversión en este sentido a agarrar esas bases de la naturaleza es algo sagrado la naturaleza es algo es un regalo que se nos fue dado es un milagro y tomarlo como móvil para una conversión interior y ahora sí voy a leer algunas cosas del Papa dice los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores la crisis ecológica es una llamada a una profunda conversión interior no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas sin una mística que nos anime sin móviles interiores que nos impulsen motiven alienten y den sentido a la acción personal y comunitaria yo creo que realmente es reconectar hacerse sensible a lo que está pasando con nuestro planeta reconectar con la naturaleza con nuestros hermanos con nuestras sociedades y con el milagro de la vida con Dios para los creyentes lo que nos puede mover a hacer acciones concretas en esta problemática cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal nada ni nadie está excluido de esta fraternidad ¿no? estamos todos conectados y vamos a solucionar para todos ahora un ejemplo que es personal si quiere una reflexión personal pero que integra varias de las cosas que hemos traído durante esta charla y desde la encíclica el Papa en el último capítulo de la espiritualidad ecológica llama a una austeridad y a un nuevo estilo de vida es bastante enfático en eso y lo desarrolla durante todo ese capítulo y lo vuelve a retomar y lo vuelve a retomar como que ese nuevo estilo de vida austero lejos del consumismo lejos de cuidar nuestras apariencias o de querer tener más y tener más lo plantea como una solución a esta problemática y yo realmente lo creo así lo vivo así y para poner un ejemplo de campo porque estamos en la Expo Prado porque creo que mucha gente puede conocer esta realidad traje el ejemplo del campo natural que ya lo había mencionado que se venía perdiendo este ecosistema pero además es usado para la producción ganadera y muchas veces reemplazado por pasturas implantadas por pasturas que vienen de otro lado y son sembradas para también dar de alimento al ganado yo creo que esta austeridad y este estilo de vida de no acumular posesiones gracias en el campo se traduce en no buscar siempre la máxima productividad para mí la naturaleza no funciona siempre al mango si una la quiere poner al mango la quiere manejar para que esté al mango la naturaleza no funciona en algo le vamos a fallar cuando queremos maximizar la productividad por ahí la maximizamos por unos años pero dos o tres años o diez años después nos dimos cuenta que algo estaba fallando y que otra problemática se estaba generando cuando pusimos a funcionar eso al mango y en esto del campo natural muchas veces nos tentamos de reemplazar ese campo natural que tiene una productividad media que tiene quizás una estacionalidad que complica un poco la producción pero que conserva un ecosistema natural que tiene más biodiversidad que tiene más estabilidad entre años más resiliencia cuando viene una seca las praderas se mueren si es brava o se quedan bastante debilitadas si no es tan brava y el campo natural le pega un golpecito pero enseguida están todas las plantas que tienen miles de años de adaptación a esas secas y a estos suelos enseguida están generando pasto de nuevo entonces ahí como un llamado a que la naturaleza es sabia en contra de este paradigma tecnocrático que el Papa critica la naturaleza es sabia la naturaleza conoce cómo hacer esos procesos y nosotros queremos reemplazarlos a todos nos vamos a quedar un poco cortos y también vamos a tener problemas entre el corto y el largo plazo la pastura genera más productividad quizás en dos o tres años o en algunas estaciones pero ojo que también pueden promover más erosión ojo que también pueden tener más costos y entonces la sostenibilidad económica se puede ver debilitada esta era un poco la reflexión creo que no tenemos que ponernos muy ambiciosos por eso el cambio de estilo de vida y hacia la austeridad cuando manejamos la naturaleza evidentemente la solución a este grave problema que tiene una solución porque Dios sigue confiando en el hombre requiere no solo de esfuerzos individuales sino que requiere trabajar de manera comunitaria de manera concertada si no nos salimos de esta y eso lo plantea claramente Francisco cuando nos dice las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria y saben que tenemos ya desde hace tiempo experiencias de trabajar de manera coordinada en distintos organismos distintas organizaciones de la ciudad civil y les pongo un ejemplo que realmente nos alegró mucho año 2020 donde pudimos 2019 perdón previo a las elecciones elaboramos una carta dirigida a las nuevas autoridades no sabíamos cuáles iban a ser en la cual confluimos 35 organizaciones de las más diversas pero que encontramos puntos de acuerdo y sobre esos puntos de acuerdo pudimos trabajar y allí les cuento estaba por ejemplo bueno la iglesia católica de Montevideo no podía faltar pero estaba también qué sé yo estaba el PIT-CNT estaba la red de ONG ambientalistas estaba FUCBAN estaba la Universidad de la República se puede se puede no es fácil se trata de tejer en redes se trata de tejer y eso es un trabajo delicado de paciencia perseverancia de construir confianza porque tenemos una misma esencia todos independientemente en qué lugar nos toque estar en cada momento esto quiere ser como un mensaje de esperanza creo que si todos ponemos el corazón salimos de esto se nos fue el tiempo lamentablemente tenemos algo para una música para terminar se nos fue el tiempo nosotros nos vamos a quedar por acá si quieren podemos seguir conversando y por supuesto Radio Oriental Iglesia Católica de Montevideo tiene un obsequio para ustedes hay un ejemplar de Laudato Si porque esto vieron fue un pantallazo muy rápido esperamos haberlos motivado para poder entrar en profundidad porque realmente vale la pena es una lectura preciosa realmente nos puede cambiar la vida ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé que pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor y una de los pobres siempre abierta siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón que uniré la puta de un mismo corazón y me iré tranquila me iré despacio y me daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcanzan yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de patrines y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar está nuestra casa de cambiarla por cambiarnos más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón mi corazón quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón y me parece que por más que las cosas cambien también la granza mínima en la vida que será un momento magnífico seguramente que uno tendría una enorme cantidad de preguntas para hacer pero provocaron eso que nos hagamos preguntas unas tendrán respuestas otras no pero eso y como somos agradecidos le tenemos que dar el tal aplauso a quienes han provocado esto muchas gracias